Estamos en el día 39 de la cuarentena acá en Perú y de verdad estamos mejorando hoy mucho porque aún seguimos saliendo de casa y no estamos cumpliendo la restricción que está indicando el gobierno para evitar el contagio de COVID-19. Por tanto, estamos en una fase en la cual ya no es necesario tener contacto con alguien que haya venido de un extranjero para contagiarte. Así que te voy a dejar este pequeño video para que sepas cómo ahora es el método en que puedes contagiarte y cómo puedes evitarlo y tomar conciencia para poder luchar contra esta enfermedad. Me llega este mensaje a través de Ucadena y me parece muy valioso ponerlo en conocimiento para que todos lo apliquemos y entendamos lo que está ocurriendo. Este mensaje dice así. Ya entramos en la fase de mitigación. No quiere decir que el virus se haya mitigado. Quiere decir que hay que tratar de mitigar la catástrofe que se viene en el siguiente mes. Les voy a explicar brevemente en qué consiste. La transmisión del virus ya es local. Quiere decir que para usted infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. Todos, todos son potenciales portadores del virus en este momento y esa es la gravedad a la que nos vamos a enfrentar. ¿Qué hacer? Esa hora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca. No deben salir a la calle, absolutamente a nada. No deben recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. Muy importante. No visitas, no amigos, no visitas entre familiares. Todo aquello que reciba domicilios debe ser desinfectado en su totalidad. Las bolsas, las frutas, los paquetes, todo. Siempre piensen en que todas las personas están infectadas. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España o como la de Italia. Cuando aumenten los casos, cuando aumenten los casos de manera exponencial, se debe hacer inmediatamente otro aislamiento mucho más riguroso. Porque se va a volver incontrolable. Recuerden muy bien que no es el gobierno el culpable, no es el personal de salud el culpable, no son los bomberos, no son los policías, no son los militares, no son los médicos. Aquí nadie es el culpable. Los culpables van a ser aquellos que se creen revivos, los muy inteligentes, los que no les importó el bienestar de los demás. No nos va a matar el coronavirus. Nos va a matar la ignorancia, la falta de compromiso, de responsabilidad y la falta de respetar las leyes para esta protección. Y si te contagias y llamas al servicio de ambulancias y no llegan rápido, no comiences a publicar en redes sociales lo mal que te atendieron. Recuerda que el único responsable eres tú. Tú también eres el responsable directo. Recuerda que si no logramos controlar la expansión del virus, la economía se va a frenar aún más, mucho más. Y eso es responsabilidad tuya, mía y de todos por no seguir las indicaciones que han venido impartiendo las autoridades y los diferentes gobiernos de los diferentes países. Todo el personal de salud ha hecho lo máximo. Ya han ofrecido hasta sus propias vidas por ayudarnos a todos. Recuerda, nada, nada vale más que nuestra propia salud. Y después de que algo pase, ya no venga a serte la víctima. No sabemos cuándo va a comenzar a disminuir la curva de crecimiento exponencial del virus. Todavía no ha empezado el descenso de la curva. Y ahora van a venir los cambios de temperatura. Van a bajar las temperaturas y con ello habrá más afecciones respiratorias con los abuelitos, con los mayores, con los niños. Y ese panorama puede generar confusión también porque van a pretender ir a las salas de urgencias pensando que es coronavirus y se van a contagiar allí. O paramos ahora o después ya no habrá oportunidad. No pensemos en qué se hizo mal antes. Pensemos en qué podemos hacer bien a partir de ahora para que no nos infectemos. Quédate en casa y envíale este mensaje a todos sus amigos para que sean conscientes de lo que está pasando. Les hablo de Erwin Ollos. Gracias por ver el video.